Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos G.C. World Y bueno, hoy estoy, no estoy en casa, estoy en casa de mis padres Aquí detrás tenéis mi antigua zona de bonsais Y bueno, hoy vamos a hablar de domótica, no vamos a hablar de bonsais, ni de plantas, ni nada Vamos a hablar de domótica y tecnología porque voy a hacer la casa de mis padres un poquito más inteligente Lo instalo aquí porque bueno, como en mi casa tengo pensado, la verdad, cambiarme prontito No me merece la pena, así que mis padres necesitaban una mirilla inteligente de Edbid Que se la vamos a montar ahora Esto lo estoy grabando ya después de haber grabado todo eso Lo tuve que grabar deprisa y corriendo, entonces bueno Espero que más o menos se entienda cómo se monta, cómo se configura y demás De todas formas lo grabaré con voz en off Para que lo entendáis Y bueno, pues por necesidades de mis padres y tal Necesitan una mirilla de esas con la que puedes tú, aunque no estés en casa, hablar Aún si hay alguien fuera, si hay un amigo de lo ajeno También puedes ponerlo a grabar y utilizar las imágenes luego en juicios o cosas así Entonces, pues bueno, viene bastante bien para ese tipo de cosas Así que nada, vamos a ponernos a ello con la instalación ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, decir que esto se grabó en octubre-noviembre del año El año pasado, no he podido editarlo hasta ahora Bueno, lo primero, esta es una puerta normal y corriente de la casa de mis padres Tenéis la mirilla, la mirilla habitual Que hay que quitarla de rosca, se desenrosca Estoy grabando esto en voz en off porque fue un caos la instalación No pude grabarlo bien Así que bueno, como veis se desenrosca Tiene un montonazo de vueltas Así que paciencia Y bueno, una vez desenroscado Pues ya procedemos a meter la mirilla y demás Es completamente seguro, ¿vale? No os la van a poder robar A no ser que sean muy bestias O sea, no es fácil Que os la roben Si por ejemplo la ponéis en la calle O así No vais a tener problema Ahora sale cuando la instalamos Como veis tiene muchísimas vueltas Me costó lo mío sacarla Ahí como veis ya va saliendo el pirulillo para afuera Y bueno, aquí ya la hemos quitado, ¿vale? Cogemos la mirilla Metemos el cablecito a través del agujero de la mirilla anterior La enganchamos ahí Tiene una pegatina de 3M por dentro Que una vez que la fijemos bien La dejamos ahí pegada a la puerta Y aparte por dentro va fijado con dos tornillos A través del propio agujero No os preocupéis que no hay que agujerear la puerta ni nada A través del propio agujero de la mirilla Hay dos tornillos que van ahí Y con el cablecito que acabáis de ver Se conecta a la base Separamos lo que es la pantalla de la base que va en la puerta Que con eso es lo que luego vamos a poder ir a cargarlo y demás No hace falta que desmontemos todo Y como veis ahí conectamos el cable Eso se fija con dos tornillos hacia la mirilla de fuera Y se queda fijo ¿Veis? Como veis esto se queda así fijo Lo único que habría que hacer es conectar la pantalla directamente ¿Veis? Ya la hemos fijado Se queda todo Eso ya no hay quien lo quite Fijamos la pantalla de esa forma Clic ¿Vale? Y se queda ya fija Ya le damos al botón debería encenderse Y verse la parte de fuera ¿Veis? Que se ve todo bastante bien La verdad que tiene muy buena calidad Y bueno, pues lo primero de todo es irnos a configuración y conectarlo al wifi ¿Vale? Al wifi de la casa Y una vez que esté conectado al wifi Ya luego vamos a la aplicación y descargamos y demás Que eso ya lo grabé sin voz en off ¿Veis? Buscamos el wifi de la casa Y ponemos la contraseña Que pues esa parte la vamos a cortar ¿Vale? Ya está ahí conectándose Actualizando firmware Lo hará automáticamente Eso es muy importante Siempre actualizar el firmware Para que esté todo a la última Y los problemas que hubiera al principio estén solucionados Tarda un ratito Por aquí podemos meter la tarjeta SD Para guardar los datos Amigos, estamos en el teléfono ¿Dónde...? Amigos, estamos en el teléfono Lo que vamos a hacer ahora va a ser descargar la aplicación de Edbiz ¿Vale? Nos vamos al Play Store En el caso de que tengáis Android Si no, pues en el... En el de Apple o el teléfono que tengáis Ponemos Edbiz Bueno, aquí tenemos la aplicación La descargamos Habrá que registrarse y demás Y una vez que la instalemos y no registremos Pues empezaremos con la configuración Esperamos que se descargue Abrimos la aplicación Lo primero que nos pide es el idioma Buscamos... Bueno, el país, bajamos bien Y bueno, podemos iniciar sesión con Google O registrarnos Hemos iniciado sesión Vamos a añadir el dispositivo ¿Vale? Buscamos el dispositivo que es una mirilla digital El segundo ¿Vale? Le damos Le damos permisos Hay que leer un código QR Que... Tengo que ver dónde está Un segundo Leemos el código QR que está detrás ¿Vale? Y ya está añadiendo el dispositivo Lo detecta así Le decimos añadir Y pues ahora cuando eso pues... Señadera ¿Vale? Ya estamos viendo la mirilla por fuera De esto tenemos aquí el código Vale Siguiente Le ponemos una contraseña ¿Vale? Para acceder al equipo Le decimos dónde está Pues esto está en la entrada ¿Dónde va a estar? Es la entrada de la casa Puerta principal Eh... Salen aquí muchas cosas Permitir Shang Tsung Phong Vale Aquí te explica como... El modo de la batería Y todo eso Vale Bueno aquí nos explica Editar dispositivos Eh... Expandido Reducido Bueno podemos poner si es visión en gran angular En reducido Se ve más pequeño O en lista Eso sí en caso de tener varios dispositivos Como solo tenemos uno De momento Pues este ¿Vale? Y ya estaría Ahora es entrar dentro Y podemos... Pues... Vista en directo ¿Vale? Podemos ver la cámara En todo momento Aquí nos da indicaciones Podemos ponernos a grabar Hay que meterle una microSD A la... A la... A la cámara Y... Pues con esto... Aquí podemos darle a hablar Y se debería de escuchar A través de la... Se me está viendo Se me está viendo Se me está viendo ¿Veis? ¿Veis? Y se está escuchando A través de la... De la... Mirilla ¿Vale? Hola, hola Quito Vale, ahora se ha quitado Y así Y así Vale Pues nada amigos Ya lo tenemos así Vamos a habilitar Bueno, se puede evitar Acceso por huella Pero como no es mi móvil Pues... Bueno Entonces Vamos a hacer unas cuantas pruebas Aquí bueno Accedéis al dispositivo Podéis entrar en modo configuración Ver todas las grabaciones que ha habido ¿Veis? Os aparecen aquí Todas las grabaciones que ha habido Podéis poner en modo producción Podéis ver el vídeo en directo Lo que se está viendo En la mirilla ahora mismo El disco de tarjeta SD No está inicializado Hay que... Bueno, tiene un problema La tarjeta SD Hay que meterle una nueva Porque esta tiene algún problemilla La he intentado formatear Desde el dispositivo Pero se ve que la tarjeta SD Está pocha Así que habrá que ponerle una nueva Segunda A ver si la formatea Vale Pues ya lo tenemos Podemos darle arriba a la derecha Y tenemos aquí las opciones Podemos ver el nombre De los archivos que va grabando Podemos ponerlo en modo trabajo Detección inteligente Podemos ponerlo en modo PIR Que es cuando detecte movimiento simplemente O podemos ponerlo en modo detección De forma humana Si detecta una forma humana Nos avisará ¿Vale? Pero bueno Es mejor el modo PIR Porque puede ser Detecta cualquier movimiento Que haya fuera Podemos habilitar la detección Del merodeo Y nos avisa ¿Veis? Ya le ha habilitado Vamos a ponerle por ejemplo Cuatro segundos Todas las notificaciones Que queremos que nos salten al móvil Aquí tenemos pues todo Podemos quitar y poner las que queramos Esto al final es bicharle un poquito La aplicación Y ya está Ajustes de imagen Bueno Es un poco Bichar un poquito las configuraciones La batería está al 55% Cuando se gaste la batería Nos lanzará una notificación al móvil Para que lo carguemos Así que estaremos avisados en todo momento Y bueno Decir que es un dispositivo Que podemos ver Estemos donde estemos Desde cualquier parte del mundo ¿Vale? A través de internet Podemos verlo todo Y ahora vamos a hacer pues alguna prueba Para que veáis Como envía las notificaciones al teléfono Las llamadas Y todo eso Con el botón del timbre Bueno Pues estamos aquí En la entrada de la casa de mis padres Voy a poner a grabar el teléfono Para que veáis como sería Ya lo tenéis Si yo ahora mismo Me acerco a la puerta Además de pitar el propio El propio timbre El propio Lo diré La propia mirilla Me debería saltar notificación al móvil De que detecta movimiento Pero si yo llego y llamo Me salta una llamada al móvil ¿Veis? La tenemos aquí Podemos coger la llamada Y estaremos hablando Por la mirilla Si veis Se escucha a la mirilla Y pues así se ve ¿Veis? Ya puedo hablar Con el mensajero Con quien sea Y sin ningún tipo de Ahora mismo nos acaba de llegar Una alerta PIR ¿Veis? De que ha detectado un movimiento Si le damos Entraremos Y será Pues que me ha detectado a mí ¿Veis? Vemos la foto Podemos ver Darle a reproducir Y vemos el vídeo Que nos ha grabado ¿Veis? Y se vería así Todo el rato Queda todo completamente grabado Y bueno Esta función Es muy útil Sobre todo Si no estamos en casa Viene un mensajero Y pues queremos Que nos deje el paquete En casa a un vecino Que nos lo deje En un escondido En algún sitio O lo que sea Pues de esta forma Podemos hablar con él Directamente A través de la mirilla Sin ningún Tipo de problema Estemos donde estemos Como si estamos En la otra punta del mundo No habría Ningún tipo de problema En ese sentido Así que en ese sentido Es útil Luego también Para prevenir Intrusos O gente No deseada Pues podemos Grabar todo lo que pase Y de cara a un juicio Por robo Por lo que sea Pues tendríamos Las imágenes Completamente Legales ¿Vale? Bueno amigos Pues espero que Os haya gustado el vídeo Bueno A mi la verdad Me parece algo Bastante útil Y que Cuando tenga mi nueva casa Me pondré uno Igual Allí Así que Pues nada Luego también tenéis Porteros automáticos inteligentes Aparte de la mirilla Porteros automáticos inteligentes Para los que viváis En edificios como este Y cuando llamen abajo Podéis contestar Desde el móvil Este y donde estéis Etcétera Es prácticamente lo mismo Pero En el portero automático Y Pues nada más amigos Esto es todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya servido Os dejo el enlace de compra En la descripción del vídeo De Amazon Y Y nada Cualquier duda Ponedmelo en los comentarios Y Encantado de resolveroslo Un vídeo Un poco distinto de lo habitual Y ya Seguimos con los vídeos habituales del canal Adiós amigos Nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Gracias.